Felices Navidades a todos aquellos que están allá en veo y a mi Venezuela, querida los amo demasiado, que esta Navidad sean las más felices. Desde Venezuela quiero desearles una Feliz Navidad, sé que estamos pasando por mucho tiempo muy difíciles, necesito que tengan paciencia y esperanza, porque en el favor de Dios este año todo va a cambiar. Quiero mandar un beso, un abrazo enorme en este tiempo de fiesta de Navidad, no solo a los venezolanos, sino también a la comunidad latina, todos estamos juntos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tum, Tum! ¿Quién es? ¡Feliz Navidad a todos! A mi gente bella del Cobre, Cordero, a la ciudad más cordial de San Cristóbal, Merida Preciosa, Sabana de Mendoza, a Carigua, Santa Bárbara de Barines, a mi tierra del sol amada, Maracaibo, a mi Caribella, Colombia, Venezuela. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Queremos desearles una Feliz Navidad y un próspero año nuevo, por una Venezuela libre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo, por una historia, una vivencia, un rincón, 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 un rincón. la que ilumine cada corazón. En esta Navidad, instantes pero no ausentes, solo nos queda desearle a todos Feliz Navidad. ¡Veo, los queremos! ¡Feliz Navidad! Les envío este mensaje de vida especial para mi querida Venezuela, para todos nuestros seres queridos, para nuestros amigos. Les deseo que esta Navidad es lo que más humilde que nunca, con este amor familiar que nos caracteriza a todos los venezolanos. Y desde aquí, desde Orlando, Florida, venezolanos en Orlando, les desea una muy linda y Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 Hola Venezuela, de parte de nuestra familia y de la gran familia Veo, queremos hacerles felices fiestas. Que el niño Jesús traiga en cada hogar venezolano salud, paz y prosperidad. Y que esta época sea propicia para practicar el perdón, la solidaridad y la hermandad. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, Venezuela! Yo pido a Santa Claus que le ponga mucho amor a Venezuela, mucha prosperidad y que le dé mucho amor. ¡Feliz Navidad, Venezuela! ¡Viva, espero, año y felicidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero, año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Venezuela! ¡Besito! Hola Venezuela, aquí estamos lejos pero no ausentes Desde Orlando les deseamos muchas felicidades en estas navidades Y que el niño Dios traiga consigo la paz, la armonía, la prosperidad que tanto deseamos Y que volvamos a tener nuestra Venezuela de antes Venezuela, venezolanos en Orlando les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo Merry Christmas, God bless you, Venezuela Y sentir la sensación del primer día de Diciembre Las hojas del calendario, pero una locura Paz de alegría Feliz Navidad Feliz Navidad Buenas noches Venezuela Somos una de las hojas del calendario Les queremos decir que este mensaje te lo mandamos a todos ustedes Y que extraño a mi familia Y que Venezuela se mejore Y extraño a la Ávila, extraño a Diana, extraño todo Todo de Venezuela Y espero que yo pueda ir a Venezolandía Y espero que la de Venezuela esté pasando algo mal Por lo que es lo que es el mejor y lo que es la familia También extrañamos nuestras Nuestros panentos Nuestro pezín Nuestras hallacas Nuestros platos navales Feliz Navidad Venezuela Queremos una Venezuela libre Buenas noches Venezuela Feliz Navidad Mi mensaje para hoy es un regalo Un regalo de amor, esperanza, fe y fuerza Para construir entre todos Esa Venezuela bonita Esa Venezuela que todos queremos Una Venezuela pujante Y una Venezuela emprendedora Feliz Navidad Te desea venezolanos en Orlando Feliz Navidad Te desea venezolanos Que hermoso Buenas tardes Mis queridos venezolanos Les deseamos una Feliz Navidad Un año nuevo Un próspero año Los que no estén en casa No se olviden sus tradiciones Sus raíces Que los pasen bien Muchas gracias Todo uno Te desea una Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Feliz Navidad a todos Nuestra gente venezolana Que disfruten estas navidades En familia El próximo año Va a haber muchas cosas buenas Para ustedes Dios los bendiga Buenas noches Buenas noches venezolanos Les deseamos una Feliz Navidad De Orlando Para todos venezolanos Que se encuentran En distintas partes del mundo Haciendo de su hogar Un pequeño rincón de Venezuela Para ustedes Feliz Navidad Y próspero año nuevo Para mi hermoso país Deseo la libertad También la fe Y la esperanza Para empezar a reconstruirla Feliz Navidad Le deseamos a los venezolanos De Orlando Navidad Época donde celebramos La llegada de nuestro niño Dios Época propicia Para perdonar Para olvidar Para reconciliarnos Para dejar todo atrás Y de nuevo comenzar Para dar más Para querer más Para ayudar más Para colaborar más Nosotros como familia Nos encanta Compartir juntos Y recordar Nuestras tradiciones venezolanas Como los villancicos Y todos juntos Les queremos desear ¡Venezuela! ¡Una Feliz Navidad! ¡Tú, tú, tú! ¡N, gente de paz! ¡Abranos la puerta Que no es Navidad! ¡Feliz 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 Navidad! Con un quito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendor Niñito llanero Niñito llanero Un arraso de mi existencia Una historia, una vivencia Un bebé, otro familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia ¡Feliz Navidad! Niñito llanero ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias!